Música Producciones del montón presenta Por un puñado de juegos Una tortura retro con Raúl Montón de Punisher Hola, hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a una edición más De Por un puñado de juegos Que hoy Bueno, circunstancias del destino Y de uno que no se aprende Los horarios Coincidía Bastante clavado con el programa De generación Z80 Entonces, bueno, he decidido moverlo Una hora Por lo menos Ahora hasta las 10 Y bueno Así por lo menos no nos solapamos nada Y... Un saludo y si quiere me puede enviar gente Cuando termine Pues nada, lo he dicho Un saludito a los dos que estáis por aquí Voy a abrir el chat Para ver si estáis hablando Porque Ni siquiera lo tengo abierto Ahí está Chat, 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 chat Ahí ya le veo a hacer multibag Y al amigo Y al amigo Marcianitus TV Buenas noches a todos Se me dio otro eco Eso será porque Tengo el volumen De la tele Encendía Un segundito Un segundito Mutín Ya está ¿Listos? ¿Listos? ¿Verdad? O... A ver... Esperad Ahora... Ahora mejor, ¿verdad? Espero que haga el raid Espero que haga el raid Encima Me he cabreado conmigo mismo hoy Porque me he dado cuenta Que tenía Diez suscripciones Y tengo cinco Se han largado cinco personas Es lamentable esto Pero absolutamente lamentable Buenas, oh mami Saludos Es... Es triste Es muy triste Muy triste Estoy por llorar No Fuera coñas Para animar un poquitito El tema He decidido hacer algo Los... Si bien las... Obviamente las transmisiones En directo No van a tener ninguna restricción Vais a poder entrar Todos Aquí Como siempre A charlar A chatear Sin restricciones He decidido poner Los programas antiguos Exclusivos Para que vea La gente Con suscripción ¿Por qué? Porque me encuentro Que los programas Por ejemplo El de Amstrad Eh... Tienen Eh... No sé Trescientas Cuatrocientas Visualizaciones Y... Y... ¿Dónde está toda esa gente? Ah... No está en ningún lado Entonces Eh... Ya sabéis Que voy a... Voy a... Van a estar siempre en Youtube Los voy a subir Con un poco más de atrás También es cierto Y... Lo mismo Voy a dejar ese margen Para ver si alguien se suscribe en Youtube Por probar ¿Verdad? Entonces Igual vais a poder ver Todos los programas viejos En algún punto Del espacio-tiempo Pero no va a ser tan inmediato Como ahora Y voy a dejar esa ventaja Para la peña Que está Suscrita Eh... No nos... No os estoy obligando Ni mucho menos Cada uno Hace cuando puede Y... Que sí, Alex Que sí Joder Aquí el amigo Bueno ¿De qué va el programa de hoy? Pues de otro Que tenemos colgadito Por ahí ¿Os acordáis que Empezamos a darle caña A US Gold Le dimos bastante caña En el tema de 8 bits Eh... Repasamos Más o menos Todo su catálogo Y bueno ¿Qué es lo siguiente? ¡Por los 16 bits! ¡Por supuesto! Así que hoy Vamos a ver Las maravillas De Amiga A ti te pasa lo mismo Con los directos Y bueno Y... Y... Y vamos a ver si No digo yo presionar a la gente Porque igual Terminan viendo todo Que es la cuestión Digo A mí se me ha ocurrido Hacer esto Porque pienso Y bueno Igual gano Porque a lo mejor Fuerzo que haya más gente Viendo el programa en directo Lo cual no me desagrada En absoluto Es más Me alegra Y... Eh... También puedo forzar A que la gente vea en Youtube Que con la publicidad Por narices Bueno Algo entra Aunque no se suscriban ¿Verdad? Entonces Bueno Vamos a... 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 De alguna manera A fastidiarle un poquitito A esa gente que ve el programa después Pero un poquitito nada más Que no se note Bueno A ver Vamos a la pantalla De transmisión Blu 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 US Goal Y... Hmm... Capturita Capturita Del... We know I Blu 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 Uy Qué pequeña Dios mío Ey No Esto no quiero 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 esta hacerla más grande. Ahí está. ¿Cuál fue el primer juego que US Gold lanzó en Amiga? Pues ahí tenéis lo que va a cargar. Arrancaron sin mucha... sin muchas pretensiones, digamos que... No sé qué le ha pasado a esto. Ah, está pulsado. Venga, despausate. Con el... Leader Bowl. El famoso Leader Bowl. De Axis. El famoso juego de golf. Que bueno... Yo os diría que es más o menos igual que el de... que el de Commodore 64. Enter. No sé qué tal va a estar de sonido. No espero ninguna maravilla. Ni siquiera decir si lo tiene. A ver. Pero por lo menos se controla completamente con mouse. Ahí. Pumba. Pumba. No. 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 poco mucho. Manco en el golf. Manco en todo. Podría que solo se tirar así. Ahora por lo menos ha caído cerquita de la bandera. Rápido, ¿eh? Flojito, tío. ¿Cómo cambio de palo? Ah, dándole ahí. Cielos. Yo nunca he sabido bien cómo se juega el golf. Ni los tipos de palos. A mí me sacas del minigolf. Si os habéis dado cuenta, además de ser inútil en general, yo tengo una inutilidad especial con los juegos de deportes. Buenas noches, nos arte, ¿a qué tal? Bueno, ¿sabéis qué? Juego de golf es el Neo Tour Masters. ¡Ya sé! Pero no existía ni de coña en esta época. Estamos en 1986. Esos eran los dos juegos que sacaron en 86. O sea, sacaron el leaderboard y la expansión del leaderboard, que era un tournament disc que por supuesto se pagaba aparte. Si os creéis que eso de los DLC es una cosa de ahora, lo lleváis claro. Lo siguiente fue un juego, bueno, bastante apañado para lo que era y para lo que estábamos acostumbrados. La verdad es que ellos llevaban bastante tiempo sacando juegos de rol con la gente de Strategic Simulation. Strategic Simulation son una distribuidora que tenía la exclusiva de los juegos de Dungeons & Dragons en su momento. Y US Gold, por ende, al pertenecer a ellos, tenía también la exclusiva de los juegos de Dungeons & Dragons. Los voy a poner los que son los que asustan menos al verlos. Como son, por ejemplo, este Heroes of the Lands, son todos los de Dragon Lands los que mejor estaban. Tenemos audio... No sé si tenemos audio, ¿verdad? Con el de Gold tampoco he importado porque era un golpe cada... Sí, ¿verdad? Tenemos audio escrito. Ahí está. Lojito, pero si lo llevamos a subirlo más, así no tengo que molestarme en subirlo luego con los vídeos. Si bien el audio del micro tengo a tope, absolutamente a tope. ¿Por qué tengo a tope? No... Bueno... Venga... Ya... ¡Ahí tengo ya! ¡Ahí tengo ya! Este es más arcade. Es un poco como las videoaventuras de Spectrum. ¡Hola! ¿Qué tal de la generación 780? Pues me los matan con una facilidad. Ahí, palmó uno. Me ha parecido el RIP. Me recuerda un poco al Barbarian de Signosis. No sé vosotros. ¡Ay! ¿Eso era un agujero? ¡Joder! Pensaba que era una sombra en el escenario. Tío... Tiene un turra, ¿verdad? Sí... Pero no está mal. Para lo que solían ser los juegos de RPG... Este es un poco más movido de lo normal. ¡Mirad la capa! ¡Me mola la animación de la capa! ¿Qué queréis que os diga? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Me palman a una velocidad! ¡Aquí la peña! ¡Pero gírate! ¡Qué largo! ¡Madre mía! ¡Cómo se muere aquí la gente! ¡Con qué facilidad! ¡No hay nada pasando al siguiente! Luego, la primera conversión de recreativa que Diosco lanzó en Amiga. Seguro que ni la conocéis. Porque es una máquina muy de mala muerte de Crem... de Crem Corporation. Se llama Run Deep. O también conocía como The Deep. Es de esos juegos que uno no descubrió hasta... Hasta... Nuestros CD-Mix... Que en su caso... Son... En el caso de la Amiga, eran los Amicedes. Por lo menos en España. Es una especie de Deep Scan... Pero... Un poquitito más... Eh... Sofisticado. Ya veréis. Azul. No hay un de Hanke. ¡Yo soy el de arriba! Eso, tío, que es... Muy Deep Scan. ¡No hay un de arriba! ¡Joder! Anda, qué... Me acuerdo... Especialmente de las instrucciones... En castellano... ¡Ay! A ver si las encuentro. No, no, no quiero... No quiero chafar la sorpresa. A ver, espera. Dejadme... Lo que me llegaba a descubrir su día con la instrucción en castellano de este juego. Porque lo tenía en Spectrum. Bueno, no es que lo tuviera, lo vendía en la tienda en la que estaba yo. Un pulpo que tira misiles. ¡Manda cojones! Sonido bueno, es submarinesco, pero barato. Joder, game over. A ver... En serio, voy a buscar, voy a buscar. Voy a buscar las instrucciones. Estarán en... ¿Cuál fue Spectrum o en... 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 En ZX Computing, a ver. Spectrum Computing, vamos a ver. Dejamos con la música. Ya lo tengo. Todo irlandés es lo que hicieron la... La versión. A ver, a ver, a ver, a ver... Por favor, por favor que estén las instrucciones. Instrucciones multi idioma. A ver, qué edad. Aquí valen estas. Estoy abriendo el PDF. Así nos descojonamos un rato. ¿Multi idioma seguro que no incluyo en castellano? Efectivamente. Multidioma no incluyo en castellano. Entonces aquí hay que buscar las instrucciones de Herbe. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver. Ahí está, ahí está. Atención. Atención. Después de la sección de... de lo que hay que hacer con el joystick y todo eso, bueno. Atención, eh. No os lo perdáis. El juego. Utiliza el joystick para mover el barco a izquierda o derecha. Pulsa el botón disparo para disparar cargas de profundidad que serán lanzadas desde el costado del barco que esté de frente, una sola palabra, de frente, a la dirección en que navega. Después de destruir algunos submarinos, atención a esto, saldrá a la superficie, un capullo giratorio, con una de las cinco letras disponibles, que se convertirá en una bandera y permanecerá en la superficie durante tres segundos. Si lo recoge a tiempo, aparecerá un helicóptero que lanzará pequeños paquetes para que lo recoja tu barco. Según la bandera que recoja ganarás diferentes características especiales. ¡El capullo giratorio! Lo que me llegué a descojonar yo con esto, cuando lo leí las introducciones. No os imagináis. De repente al poner el juego, se me ha activado el chip de... de lo que sentí yo al leerlo. ¡El capullo giratorio! ¡Manda cojones! ¡Venga! Siguiente juego de USGOL en su subsello GO, de cuando no se atrevían ni siquiera a usar el sello general. para esta segunda parte trucha del Street Fighter, llamada The Human Killing Machine. No, si el nombre lo tenía cojonudo. ¡El del toro! Ya veréis que bazofia es el de amiga. Ahora, eso sí. Chapó el fondo de la catedral, como en el otro. Ya veréis. Mirad lo que es esto. Como para quejarse después de los... del Street Fighter normal. Porque era buenísimo. Estuvieron a punto de conseguirse llamar off. Y bueno, consiguieron con el Strider. ¿Sabéis que parece el Gear Kung Fu? Mirad, 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 mirad. Mirad cómo viene a por mí. ¡Un cuerno! Buenas a 37. No sé si no te importa. A mí sí me revuelve el estómago cada vez que no hiciera nada. Una pelea entre canis. Yo he movido para que no hiciera... Es que iba a ser exactamente la misma ahora. Todo, joder. Tampoco es una tontería, ¿verdad? A pesar de que tiene la inteligencia un ladrillo me gana, eh. Es que... ¿Por qué le sube su barra de energía? ¿Por qué le sube su barra de energía? Esperad, a ver si tengo el de disco pokeado. Exactamente... Es que lleva un rifle, sí, sí. Las culatas duelen. Eh... Unlimited Likes. Venga. Gracias... Por estar hackeado. A ver... Eh... Ahí está. Me parece perfectísimo. Luego... Luego... Ah, es que no disfrutan los juegos. Cuando me venían ya buqueados. Claro. Los cargamos una vez. Y adiós, buenas. No, no se puede disfrutar de ninguna lámina. No, no. Ahora va. No, no. No, no. No, no. No, no. Nada más que eso. Huelga, no sé. Si os acordáis, este juego va más allá de ningún juego con el tema de los tópicos por nacionalidad. Es mucho peor que el Street Fighter 2. Pero mucho peor. Ríos del torero. Le non. Le non. De nada. Lo Мне muy es el centro de la máquina. La mitad que es muy especial Ahí está, el logo de la estepa Dios mío, la animación del perro Es para hacer una galería a los horrores con los frames de los enemigos de Tejo ¿Sabéis qué? ¿Para qué cuernos vamos a perder más tiempo con este? Pasamos al siguiente Que bueno Después de ver eso, esto era maravilla Y estaba hecho por la gente de Novo Trade Los dolfineros Que arrancaron haciendo cosas para use gold Como este imposible mission 2 Que oye, no estaba mal No estaba mal Salve la música que es horrenda Amiga de la generación presente de Chuca Hoy amiga y use gold Mal matrimonio Muy malo Espera, esa voz ha molado un huevo ¿Para qué os lo voy a negar? Sonido muy bueno, ¿eh? Sonido muy bueno, ¿eh? Roboces, quiero roboces Cabrón ¿Dónde está subido el robot aquí? Vamos a empezar Un punto para entrar en esa habitación Ahí sí Oh Oh Los pasos son malos, pero las voces están un poco nudas. ¡Suscríbete al canal! Tiene cosas este No sé para qué naranja sirve Pero complejo es Bueno Oye, que venimos del HKM No sé cómo lo veis Aquí un matamarciano Que no sé exactamente dónde salió Pero la mala noticia Es que es de los del Highlander De Canvas Buenas noches Mirka Andrés ¿Qué tal? Qué miedo me da esto Me parece que me hará Añorar las conversiones de Tiertex Madre mía ¿Es esto tu vídeo? ¿Eh? No entiendo Tampoco 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 A ver, Boomer, Chopper, Recon Ah, esperad, estoy cambiando de tipo de... A ver... Ya que a lo mejor tiene más miga de lo que parece No entiendo qué es esto ni lo que estoy haciendo No entiendo nada Eh, un helicóptero, cojones No entiendo nada, no entiendo, no entiendo ¡Fighter! Bueno, Mirce, por Colombia y bueno, y aquí por Paraguay Tenemos... ¿La misma hora? No, una hora de diferencia, ¿verdad? ¿Veis la RAI? ¿De verdad? ¡A claro! ¡Buenas, chicos! ¡Buenos! ¡Buenos! Eh... Y ya lo tenemos... ¡Pretty Hater! ¡Buenas! Eh... ¡Buenos! 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 Eh... Aunque se juegue mejor Vamos a poner el joystick Prefiero... Este no es mala conversión Este no es mala conversión Esta es de las buenas Para que veáis Para que veáis que incluso Tiertex Cuando se ponía Estaba a pasar bastante detenido Con el juego ¡Buenos! ¡Buenos! No sé porque no me quiere mal ¡Claro que te busco alguno! ¡Cabrón! ¡Ay, que había que coger fuel! ¡Qué manera de esquivar el fuel, eh! Es increíble, tengo una habilidad para esquivar cosas que tal vez falta. ¡Venga, venga, venga, que llevo! ¡Llegué! No, hombre, no, que ya no tiene nada que ver con Ciudadanos. ¿Nada de acciónes? ¿Qué es? ¿Qué es? No, hombre, es que estáis equivocados. Generación Z80 es una tertulia. ¿Y cuándo una tertulia ha tenido guión? No lo veis, no está nada mal este, ¿verdad? No lo veis, no está nada mal este, ¿verdad? No está bien de los 90 a la hora de convertir cosas. También es muy Atari convertido. No tiene música, afecta el sonido. Música ¡Oh! ¡Somos 59! Oye, si alguien se quiere suscribir... listens Me he acabado de comer un coche, pero así, con hambre, ¿eh? Y ya está, que, oye, que es más fácil de lo que pensaba pasar fase Y si ese... ha estado bien, ¿verdad? Perdón, no era de Tiertex, era de Proof A lo mejor por eso estaba bien Porque... aquí tenemos otra maravilla de Tiertex del 88 El cual habríais deseado mejor no ver Porque si el Human Killing Machine era malo Esperad a ver esto Le pongo lo... lo pokeo... Nah, ¿pa' qué? Hombre, aunque el 5... Tener en cuenta el 5 estará... ¡Rolling Thunder! Una pantalla de carga tan cojonuda Pa' luego encontrarnos con gráfico dibujado por un niño de 5 años ¡Esto es bueno! ¡Míralo, míralo! Es lento encima En Amigas Lento A ver si alguien hace una de esas conversiones a pañás De este juego Anda que la música esa de que Hace luz cada dos notas Me manda cojones Si me han matado ¡Es horroroso! Mira, a ese le ha caído una bala Que había tirado hace 10 minutos Este tiene bullet time pero... Joder, salta Macho como saltaban Un poco arriba No se muera Esta es otra La combinación para saltar es... ¡Venga! 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 Bueno, ahí tenéis esa maravillosa maravilla Y ahora vamos por otra maravilla Que... Ah, no, espera, no lo tengo preservado A ver, a ver, espérate No tengo ni preservado, ¡manda cojones! El Wizard Wars A ver, este es... SPS A ver... Eh... No, este está en Extras Mejora, espérate A ver... ¿Por qué este tiene una pinta... Extras... ¿Cómo que no tengo...? SPS Ahí... Uh... Numerado, ¡manda cojones! ¿Cómo se o cuál es este? Ah, mira, por donde... El primero... A ver... Si ahora funciona... Este ni siquiera tiene un ADF hecho Con eso os lo digo todo Un abrazo... Un abrazo... Tieno... Esto es una especie de RPG, pero mirad lo que es la pantalla de juego. Porras, voy a jugar esta cosa. Voy a bajar el volumen un poco. El sonido es terrorífico. Creo que encima... No sé cómo ponlo a empezar yo a jugar. Bueno... Ah, ¿eh? Algo hago con las Fs, pero no tengo claro el qué. Bueno, ¿sabéis qué? ¡Adiós, Wizard Wars! ¡Adiós! ¡Adiós! De los Leders, bueno, no hace falta que os ponga otro. ¡Venga! ¡Conversión arcade al canto! Este en Atari ST está mejor que en Amiga. Con eso os lo digo todo. La melodía ha quedado pegada en tu cerebro, pero con martillo. ¡Claro! 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 Y el R-Type 2 de Amiga también lo hicieron ellos. Joder, que bajos suenan esas digitalizaciones. Suponía que tenía efecto de sonido de música puesto esto. Pasable. Aunque el control siempre ha sido una castaña en este juego, fuera del arcade. Por lo menos se ve 16 bits, lo cual ya es mucho... ¡Exacto! Yo optaba por hacer lo que estoy haciendo ahora, ignorar que puedo girar. A ver si se me giraba el cabrón. Es que aquí gira solo. ¡Nunca gente! Pero pero... Pueblo. Bueno. ¡Avado! buspeando balas para que me den sitio eso es que es eso que se ha montado una chatarra espacial o que? venga la OST es inventada si? es muy desganada la OST que le han puesto pero me suena a Strider vosotros no otro rato pondremos las cosas de Atari 7 mira por fin un juego bueno a mi por lo menos me encanta me parece una maravilla y es uno de los mejores juegos de olimpiadas que hay en Amiga y es el Game Summer Edition que no es nada más y nada menos que el Summer Games 3 con este si se nota que es un juego de 16 bits la musiquita de Dave Love a.k.a. Uncle Art siempre con los mismos instrumentos de este hombre dentro de una zona de esa batería que tenía guardada en el cajón ahí está hasta la intro está chulesca esta era una risa para jugar en casa con los amigos y 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 joder me lo han pasado era abajo y botón la hostia había que rodar verdad joder joder me ha dado un 7 con 8 alguien y y y y y ah que pena Un 0 con 0, cabrón de en medio Siempre he ganado la de oro, porque eso lo juro yo Este tenía cosas muy chorras A ver si puedo romper la pantalla Esto me flipaba la primera vez que lo vi Por ejemplo, lo que podemos hacer es lo siguiente Mira, 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 mira No voy a soltarle, ¿sí? Mira Ahora vamos a tirar, en serio ¿Ves como tiene muchísimos detallitos? Se curraron el juego Por otro, como siempre No hay compés aquí No, no hay tenis Son, bueno, mucho más clásicas Más atletismo que otra cosa Aquí voy a palmar como antes A menos que me acuerde como naranja se hacía A ver Ahí, 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 ahí Me tiembla el pulso Me voy a pegar una hostia No podemos hacer No puedo decir nada malo de esto ¿A que no? Aquí vamos a palmar otra vez A pegarme una hostia ¡Uy! Resforza, no te permito que me digas eso Uno de mis juegos preferidos de amiga No me jodas Me sacan el periódico de primer Me han sacan el esport No me digáis que ese logo No es el del esport Esport Igual me da la medalla de oro ¿Qué tal? ¿Qué me importa? No me importa No me, no supo No me da la medalla de oro No me da la medalla de oro No me da la medalla de oro El tercer de la devana es el que mola, pero como ha hecho el inútil... Acordaos que esto en realidad es el Summer Games 3... Ah, lo hice mal, pero no me importa... Aún me quedan dos strikes... Bueno, claro, son tres... Hasta que uno mete la pata... ¡Suscríbete al canal! La música suena como suena... Eh... No sé... ¡Venga! ¡Ya! ¡Quiero palmar! ¡Quiero palmar! Venga, a ver... ¿Qué que es? Sí, están... ¡Es el maratón! Los de atrás... ¿Visteis? ¿Habéis visto todas las formas? Todas las posibilidades... Esta, hombre... Las bicis... Y en este vamos a cortar cuando lo veamos un poco... Porque es muy largo... Y cansa... Joder si cansa... Estoy volviendo loco... Poco a poco... Poco a poco... No... Te d vedere... No no lo lo haremos... ... iz... Fqueza... just... Te dastre... A ver... No... Te dastre... Te dastre... Te dastre... No hombre, eso es por la velocidad de la bici Vas más rápido si logro correr más Ahí está, mira Ahí está Pero me voy a cansar Venga La puñetera última vuelta Que bestia estoy hecha No era tan largo después La música es una rayada de Dave Love porque por dios No es un músico muy bueno Dave Love Si le sacas la música del Star Glider y del International Karate Plus para 16 beats Ceremonia No es un músico muy bueno Ya no es un músico muy bueno No es un músico que el músico no se puede ver Pero no es un músico que les da explicación Y va a hacer No es un músico que le da Y va a hacer No es como tú Venga No, hombre, no está mal No está mal No está mal Ahora si veis este Que salió en el mismo año La edición de invierno Se os van a caer todos los tractos al suelo Mejor juego de ellos gol No, hombre Alguno habrá Alguno habrá decente más Mirad la castaña que es El Games Winter Edition Voy a poner dos pruebas Me las vais a decir vosotros, ¿sí? Debería hacer un juego de limpiadas Y cuando haya limpiadas Algún especial de limpiadas Las mayores castañas Y los juegos raros Chesaes Invierno ¿Cómo voy a poner el estilo pichón, hombre? A ver Primero vamos a elegir España No la dan, ¿eh? Bueno Venga, ahí tenéis las siete pruebas Elegidme dos Downhill Cross country Slalom Speed skating Sky jump Lush Y patinaje artístico Salto de cielo Lush y figure skating Skating A ver Vamos a elegir esas tres Lush Ahí está ¿Os parece? A ver que sale Sale de aquí Tarde Alberto Ay, Dios mío ¿Qué ha sido eso Que ha entrado con la Con la antorcha? Un niño El niño freshener Sí No puedo Madre mía Ese fuego Hecho por Cycle Menú de animación Más perrera ¿Ya? O parpadea Lo que sea Ahora por Dios Compármelo con Lo que acabáis de ver Esto es un juego Como 264 Por favor Por favor Abeluche Abeluche Pero en serio Un juego Como 264 Convertido ¿Qué cojones Que tienen? ¿Y? Esto es un poco menos feo Que lo anterior Pero vaya Es el de Como 264 Como que aquí Hay que intentar Mantener todo centrado Los que no están suscritos Nos vamos a la policía En 52 segundos Simulador de cámara De semáforo ¿Verdad? Algo así Joder Si hombre Si Y apresbutón Y el tercero La tercera maravilla Gracias por haber elegido El salto Me he elegido Tres pruebas Me aplasta La bandera Me aplasta Ah es que He ganado Una medalla Ahora viene el patinaje Es que aquí Dan bandera ya Uy Que miedo A ver Tipo de música Miedo me da Jazz Venga Jazz Jazz No, no No es trompeta Es el tipo de música La trompeta es Medium rock Reggaeton no A ver Vamos a seleccionar Lo movimiento Que va a hacer aquí La chica Bueno Esa no está mal animada No he empezado Esto es la selección Creo Y O es la prueba así No, no puede ser la prueba así En serio Solo tengo que Estoy jugando Bajo el mar Si ya lo veo así Aquí me quedan dos Y voy a abrirme de pierna Para acabar Ahí Ahí está Ahí terminó la música Qué horror Voy a ver Que Porque yo era mi perro Ah Ahí está Simplemente Mi hija Que anda arriba y abajo Bueno Ya habéis visto La gran prueba Y ahora ¿Por qué? Ah Ahora estoy en la pista Esperad No, no Vi aún Toda esa era la preparación Lo de antes ¿Veis? bueno, venga ya habéis visto quedó mi teoría demostrada, la grandísima diferencia que hay entre este y el otro, y joder me he hecho bajar 10 espectadores manda cojones, eso me pasa por poner juegos tan malos, venga un poquitito de de calidad porque por una vez que le llaman a Gremlin Graphics para que les haga un juego pues salió bastante bien las cosas como son aquí tenemos el Gowlet 2 que la verdad es que las copias eran mejores el Garrison, pero bueno oye típi tím pím típi tím típi tím pím A ver. En este se esmeraron bastante. 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 En este semeraron bastante. En este se esmeraron bastante. En este semeraron 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 muy bien. Aquí tenemos otro que en su momento Bueno Me va teniendo en cuenta que es Pero por lo menos la versión de Amiga Otra vez parece una versión de Amiga Tim cambió toda la música de todos los juegos Con el LED Storm igual Y de la misma manera la música LED Storm Me parece una sacada de chorra La de Amiga Y la de todas las versiones Chin pum Joder que cabrón es eso No le he podido dar a nadie Para hacer un scout Y bueno es El indie Joven No es tan mal de gráficos Manjodío No es tan mal de gráficos Joder, pero Sacarme energía por esa caída Es ridículo A lo mejor la foto Harrison Ford ahí abajo Pero acordémonos Que todos los juegos de LucasArts También los tuvimos gracias a DiosGol No los voy a poner porque En realidad los juegos de LucasArts no intervino Para nada DiosGol Era un acuerdo de distribución Lo mismo que los juegos con Delphine Otra conversión Precreativa de Capcomitier ¿Por qué señor? ¿Por qué? Las duele no confundir con el juego de ópera Que más no salió para mí Así que tampoco te puedo confundir mucho Joder, para una pantalla tan fecha A que sale cartel de tierdes Que tranque es este dios mío Para mí que compraban por kilo Las licencias Porque ni siquiera eran superjuegos La recreativa Ni arcade es más hit Ni nada de eso Eran juegos normalillos Yo no había visto en recreativa Hasta que estuvieron emulados en PC No, 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 no Otro, venga Es que no vale la pena perder más de dos minutos Y con este ya ni os cuento Con los tres que vienen ahora Cuatro, vais a sufrir Pero bien Así que este es el momento de abandonar El stream Si queréis Estar felices Aún Algo Voy a dejaros con la Fantabulosa intro de este Enseguida vengo ¡Suscríbete! 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 El software ya lo veréis por aquí bastante. Un mosquito menor en el mundo. Eh, no teníais eso de la versión de Spectrum, eh. Venga. Ah, ya estoy aquí. El Metal Gear de saldo. Y Sarmazón, ¡correr! Vaya castaña, Mapa. Quiero ser más mala, pero si no había ninguna buena. Que sampleo más lamentable, por favor. Ah, ya no puedo correr, joder. Voy a recuperar, sí. El arcade molaba. Está bien. Un poco impropio, mirando ahora. Pero os he prometido más sufrimiento. Este lo hemos puesto tantas veces, pero, joder, cómo no lo voy a poner. ¡Cómo no lo voy a poner! ¡Cómo no lo voy a hacer! U.S. Gold present from Sega. Y ahí viene la detención. Que joder mía, no se fuese otra vez. Que ahí ya viene la zambomba. La zambomba de la triste realidad. Venga. Lo bueno es que se podía tunear, mira. ¿Qué queréis sufrir? ¿El magical show is over? Venga. No. 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 Esta es la peor época de US Gold Pero la peor Con diferencia ¿Por qué le falta un pedazo a la espada? ¿Puede ver el otro? El doble dragon de amiga El uno no te da asco Dios mío Yo creo que el mejor doble dragon 1 Es el de mea drive De esa época Claro Pues si no me quedo con el de zeebo Pero Y doble dragon 2 El de amiga Sonidos Ese Street fighter que me gustó antes Por cierto ¿Por qué he puesto el human killing machine y no he puesto el street fighter? Ahí está Ahí la tenés Si es que yo tendría que haber sido actor de doblaje Me cachis Tendría que haber sido actor de doblaje Lo que pasa es que un psicótico Lo que pasa es que un psicótico Lo que pasa es que un psicótico Y que es lunas Lo he pasado sin pasarme no peal rapido rapido mantra jd Otra E. ¡Venga, inteligente! Lo mejor, sí, son las voces. No hay nadie contra el máster. ¡Máster Tex! Como si no hubiéramos tenido suficiente. ¿Cuántos juegos podían hacer esta gente en un año? Lo que me gustaría saber a mí. Y aquí encima, se atrevieron a algo que no se atrevieron ni en Mega Life. A intentar hacer el zoom de la recreativa. ¡Manda cojones! Ahí, ya le faltan frames hasta la tabla de récords. ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean! 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 Tienes una cosa más horrible. ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean, vean! Y solo estamos en el 89! ¡Último juego del 89! de Emerald Software los del Moonworker bueno después lo que hemos visto antes este está medio decente encima, hola Iván encima les moló el les moló el motor y lo usaron en su propio juego que era exactamente igual a este pero en un metro que recordemos la segunda parte del Kung Fu Master por cierto tengo el tengo por probar compré el Kung Fu Master de Amiga el nuevo el Temple no sé qué esa especie de segunda parte no, no estaba tan mal como conversión aunque para mí que es más jodido que la máquina es un suplicio avanzar aquí mira qué bonito el cartel de atrás no, no, no es no 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 La tienda Te varía la fascista Mira, mira, tetas, tetas Un busto con busto Se forzaron en los funditos, ¿eh? Mira qué estilo tiene el de la pistola Para como si le diera miedo a la pistola No os perdáis el gráfico que indica las vidas arriba Es todo un poema Ya por ti, cabrón Por fin ¿Cuántos puntos y no más tendré? ¿Ya? Lo mismo no me he cruzado la calle Es agobiante La gente aquí ¡Hombre! De la furgo No es el de la casa de papel ¿Cómo se llama? ¿No es el de la casa de papel? Sé que tienes a la reina roja ahí Con las continuas son Bastante Está morido Bueno, tiene la animación Y eso ¡Qué pasao! Mis tiempos no hacía esto Parece que la música No vamos a quedar con ella Para todo el juego Bueno Suficiente Podría haber sido peor Podría haber sido peor Por ejemplo ¿Quién son esta gente? Clipper Computer Products No nos escuchó Mi perra vida Pero les encargaron La conversión Del Black Tiger Que si bien No es el Satán No está mal tampoco ¿Qué le ha pasado Al logo de Yugo? ¿De ahí? ¿Qué le ha pasado ¿Qué le ha pasado Al logo de Yugo? ¿Qué le ha pasado Al logo de Yugo? ¿De ahí? Me voy a poner un poco acelerada Con el simulador Que cargaba un disco duro Digitalizaciones muy baratas Se ha colgado Bueno No vale la pena Que lo cargue Por en normal ¿Verdad? Luego tenemos Esta conversión De Recre No de Recre Perdón De Lynx Que era el Cheat Challenge Un juego bastante divertido Al estilo Los lolos ¡Verdad! ¡Verdad! Ya que es No sé por qué naranjas el marcador es tan grande Amarilla Verde Creo que la acabo de joder, ¿verdad? La acabo de... Ah, no, no, tengo todos los colores Porque yo que es muy lolo, ya veréis ¿Por qué? Ah, no era eso Ups Ah, no, 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 no No está mal, ¿verdad? Bueno Y así ir jugando Esto os lo recomiendo que lo juguéis en Lynx Vamos a la... Empecemos La... El calvario de las conversiones de SEGA O sea, no, ya la hemos empezado con a ahorrar Pero la cosa no va a ir a mejor Yo os lo aviso Yo os aviso que a mejor no van a ir Aunque bueno, Ark por lo menos se esforzaba un poquitito Ya hemos visto su... Su... Forgotten Worlds Y aquí vamos a ver su Crackdown El minijuego 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 Yo os lo aviso Tengo que siempre Lo mejor Alarson En una pandemia estoy jugando cualquier manera. ¡La tristeza de esta música! Bueno, por lo menos este es un juego divertido. ¡Kabumba! Tampoco está mal, ¿verdad? Con una que me engancho un poco... Bueno, venga. ¡Sacándolo! Este juego vino por AXS y... ¡Joder! La copia más descarada, estupida de un juego. ¿Os acordáis del NARC? Del famoso NARC, que en este caso lo lanzó OCEAN. ¿En ordenadores? Bueno. Pues aquí los amigos de AXS se sacaron de la manga el CRYING WAVE, que es exactamente igual. La cosa es muy descarada. ¿Cuánto llevamos? Dos horas diez, señores. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Este empecé era bastante impresionante, porque usaba Super VGA y tal. Sí, ochenta total. Con actores y eso. ¡Jajaja! A veces me parece que eran en color estas. Estas animaciones. No, no. Estas animaciones. Oye... Eran, yo creo que eran en color. Ba, argumento muy, muy, muy estándar. parece el adentro del Final Fight jajaja la pinta al tío por favor jajajajajaj jajajajaj 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 Albert Wesker de Resident Evil joder que entro más larga no la puedo saltar no, no la puedo saltar ¿os acordáis? es el ordenador del NARC el ordenador del NARC británico 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 oh 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 she is beautiful edy moscúm edy moscúm kingpin kingpin no se lo hemos robado a Marvel no importa hay muchos kingpin en el mundo venga por fin se supone se supone que me están viendo en una cámara bueno por lo menos original setting ahora ya está aquí la copia descarada es exactamente igual que el NARC es exactamente igual que el NARC me ha agachado y no sé cómo levantarme de nuevo coño coño un hay quiero este este ahí ahí no se supone que el NARC no se supone que el NARC no se supone que el NARC que malo que esto aquí os voy a poner una cosa bastante original por lo menos en su momento me pareció bastante original en otro producto subproducto del de Dungeons and Dragons pero este es atención un simulador de dragón si si antes de los Panzer Dragoon y todo eso obviamente y mirad de quién es básicamente es un Desert Strike con dragón que bonita pantalla que no sirve de NARC se ha despegado aquí espera ahí que sí que sí que un simulador en serio vaya un momento velocidad es relativamente simple pero hay que saber las teclas ocurrencia super rancida ¿verdad? ahí disparo no lo perdáis funciona con las teclas del del teclado numeral he echado fuego sí esto he echado algo pero se me ha gastado bueno era para que se hiciera idea salió en en NES también pero no es en 3D cambió la perspectiva y seguimos con las maravillas de tiertex ahora que pienso tiertex tiene un logo que no iba a poder no sé si lo va a poder tener hoy en día ¿por qué? mirad este logo en el Dynasty Wars que no te clas no te clas y eso no te clas y 2 2 2 2 2 y 3 2 4 5 6 6 Bueno, pues la X No sé, a ver La X es la X de los De la bandera confederada Así que Qué música más Más desalmada, por favor Pero sí, hay que tragarse todo la intro Está prohibida La bandera confederada Está prohibida en Estados Unidos No sé si sigue Se prohibió en la época de Obama Joder Ya sé que sabéis dibujar muy bien Los personajes Ahí está, Valtier Tex Mirad lo que es esto Bueno, la Spectrum era peor Pero... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mirad No es como que dicen Ah, no sabemos hacer nada Mirad, tiene un bonito Dios mío, el icono ¡Ja, ja, ja! Tiene un bonito scroll de fondo Bien Ahí había uno que se tropezó con el escenario Parece que aquí el único que trabajaba era el grafista Aquí un juego rarote Pero bueno Tenía su gracia Como todos los juegos de esta peña de Assembly Line Lo hice en una segunda parte Si nos da tiempo la pondremos Y ahora va a venir la época rara de USGO En Amiga Tuvo una época rara en que la gente les dejó En que dejaban a la gente hacer básicamente lo que les salía a las narices Entre conversión y conversión Y hay unos cuantos juegos No sé si originales O buenos Me queda la duda Fijaos este Esta extraña mezcla de asteroides Con Cuo de burle Ya saliao Ya le 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 Mucho nada Ya le 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 Pasen Coge Jerminte Me han matado Bueno casi Si hacía rápido Era fácil Pasar de esta pantalla Pero como no lo he hecho rápido Ni siquiera he acertado Ahí He ido a uno Bueno Se me va a quitar toda la energía Pasen Pasen Pasi Está Esta subenación familiar Está un poco fumado para conseguir una cosa así, pero bueno. Rockets. Ah, bueno, bueno. Voy a ver la segunda parte de este que es raro de cojones. Aquí hay un juego que... Yo pensé, joder, qué buena idea de juego han tenido. Pero qué malo han ejecutado. Es un juego precioso en el que no hay manera de pasar de la primera pantalla. Segunda parte continuada de la historia de Deep Prime, sí, más o menos. Bueno, somos 19, vamos bajando. Eh, miércoles, no pasa nada. Esta gente no volvió a no hacer un juego más en su puñetera vida. Ni siquiera la gente que hizo este juego hizo nada suelto por ahí. Esto se llama The Call of the Aztecs. Una especie de Indiana Jones, mal controlado. Eso sí, la música es de David Whittaker. Se nota ese aire pesquero. Nunca salió el logo de Diosgol tan bonito en ningún juego. La música es de David Whittaker. Mira que tiene copyright de dos años. Quiere decir que les costó hacer esto, ¿eh? Tiene un control horrendo. Tiene un control horrendo. Ya veréis. No, no. Venga, jugá. No me jodas ya, enano. A ver cómo es. No me jodas ya, enano. No me jodas ya, enano. Tiene un control horrendo. No me jodas ya. No me jodas ya. Está un poco pokeado, ¿eh? Un poco barbarian, pero es, es, es complicadísimo controlar al polar. Pero si os ven los gameplays que hay en Youtube, vais a flipar de la cantidad de cosas que se pueden hacer en este juego más adelante, fijaos que solo tengo 4 opciones ahí y todos esos recuadros se van llenando y cada vez puedo hacer más cosas. Si ahora me es complicado hacer 2. Y será. Con esto estuvieron 2 años. Lograron que se lo publicara alguien. Ambicioso es un huevo, pero no vais a ver nada más allá de esta pantalla, os dais. La siguiente como mucho. Con la otra, venga. Un cóndor. Mira que graficazos tiene. Bueno, ya está. Luego tenemos este engendrito de Axis. Un poco al estilo de los Right Over Moscú y compañía. De minijuegos enfocados en una temática. Te has quedado estupefaciente. Bueno, ahora mirad el heavy metal. Oh, dos disquetes que disparan. Qué bonito, qué poético, qué todo. Demostración. Demostración. Para que veáis un poco. A ver. Venga, qué mejor que poner la demo, macho. Tenemos una de las fases. Mirad qué gráficos más... Como de 64 castaña. Encima no están ni rellenados, eh. Es... Son vectores vacíos. Como los del... Battle Tank. Mira, mira, mira. Es un Battle Tank. Venga, otra demo. No, no quiero jugar. ¿Me vas obligar a jugar? Cancela. Me vas obligar a jugar. Me parece que tiene un poco de estrategia. Me vas obligar a jugar. Bueno, castaña Eh, os acordaréis de la estafita Del Italia, del Italia Del México, 86 Con US Gold, y bueno Pues siguieron insistiendo En los juegos de Olimpiadas Como de Olimpiadas, perdón, de furbo Y bueno Juego de fútbol Tiertex Ahí está Acertaste, Freymus Buenas, Frecha ¿Qué tal? ¿Te encanta este canal? Pues pásate por aquí Sin comentarios de eso De esa pantalla de intro Esa ensalada Mirad, butragueño Pobrecito Parece un cabezudo El MS2 Mirad que está el logo de Herbe, eh No os lo perdáis Le habrán pedido la imagen Del mutragueño a Herbe No os lo perdáis sunscreen No os lo perdí No os lo perdáis Si así se veía ya en MS2 en la época No está nada mal para un juego de MS2 Da igual A huevo Elijo mi equipo Nombre oficial por lo menos Sin cara No sé cuántos tengo Ya estoy, ¿no? Es que ni me molesta un contacto A ser de Tiertex Qué brusco que es el scroll Luego sacan otra segunda edición Que es la Winners Edition Que es exactamente igual Pero con los que llegaron a la ronda final O sea De interés limitado Creo que la Winners Edition Ni siquiera se vendió en España Creo Y no es más de capa los saques Sí, bueno No es el Sensible Soccer Ni el Kick-Off El Sensible no había salido aún Pero sí el Kick-Off Digamos que lo intentaron Por lo menos Por Dios Menudo gol Lo de las pantallas Es gracioso Venga Siguiente Winners Edition Pasamos de todo Aquí un juego Raro Pero raro Pero raro De cojoncillos Los tíos Estamos en el 90 ya Vais a flipar con esto Bueno es que el Bill Williams Es un flipado Eso es el juego que decías Joder Otra cosa rara De 16 bits Eso verde no sea un dragón O algo así Fijaos En el 90 Un juego con cosas renderizadas Y os digo que vais a flipar A ver si entiendo Más que la última vez Que jugué a esto Hace 15 años Más que la última vez No, no Pero ponen aquí Que es solo esto Esto es lo menos raro De todo Vida arriba Supuestamente Me han matado Bueno no te mata En realidad Ya te despiertas siempre Esperad Esperad Vamos a ir viendo Cosas raras Me vuelve aquí Pero yo no puedo avanzar más No, no puedo avanzar más Lárgate Por abajo Murióse Sí Sí También eso Le festilló La luz Yo creo que tira para arriba siempre Hola Tifa ¿Qué tal niña? Bueno Ya veis No voy a seguir jugando Tiene muchas fases así Todas raras Vámonos a algo más mundano Como una conversión De Creative Materials Yeah Los del Final Fight Que a veces Hacían cosas decentes A veces Y este no es de los malos Muñitita linda Pobre lobo de cera Comprimió Oh Un poquito de Ampliation Por lo menos Intenta tener El scaling Joder Son horrendos Son horrendos Los gráficos Me quedo con El Space Gun Otra Recreativa Parecida Pero Mucho mejor No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Esta fase era un coche ¡Miedo me da! Este debía dar el pego a pantalla parada A ver ¡Mirad! Más o menos Así chiquitito ¡Uy! Pero intentan, intentan Intentan hacer el scaling de la máquina Y que las cosas se muevan Y bueno Algo es algo Algo es algo Este era muy raro Era como un cluedo A mi en su momento me gustó Aunque no lo entendí muy bien Le tengo que volver a dar Otro tiento a este juego Una vez más de Creative Materials Pero Pero original Y no es lo mismo hacer algo por encargo Que hacerlo uno He cambiado la pinta De nuestro detective Este fue un identiqui Parece el movie Pero no es el movie Es un juego de investigación Es un juego de investigación Que estaría Mohamed Más oajun Es un juego... ... .... ... ... Gan ... ... Se me ha cortado la luz Pero tengo PS Y el generador Debería arrancar O no Bueno señores Vamos a cortar porque el generador No arranca Nos vemos Adios Hasta luego chicos Hola que tal Muy 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 buenas noches A todos Bienvenidos a una edición más de Por un puñado de juegos Bienvenidos a la continuación De la emisión de la semana pasada Que en un momento dado Cabum Peto todo aquí y nos quedamos Me quedé yo sin luz hasta el día siguiente Y bueno Y había que continuar Porque estábamos viendo cosas Muy podriosas Y muy tristes Hablamos de los juegos Hablamos de los juegos de US Gold Para Amiga A ver Esperate un segundito Que Estaba intentando usar el Auricular inalámbrico Y no tenía mi bluetooth Conecta Ahí está Bueno Pues Demasiado US Gold Y lo que queda Y lo que queda Porque le vamos a pegar Repaso en más programas Pero bueno Con este vamos a cerrar Ya por un Por lo menos Por un mes Por un mes El 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 asunto US US Golero El último que vimos Era el Murder Que era Ese Bueno No estaba mal No estaba mal Ese de De Ir investigando Esa especie de Cluedo En Isométrico Y bueno Y a partir de ahí Vamos a retomar Y Continúa la diversión US Gold Oli Canón ¿Quién tenemos por aquí? Mira Tenemos a Nos Artia Tenemos Al Marcianitos TV A Rescorsa A C Multivac Y a Canón O sea A los Chopechochos Habituales No sé Que le he hecho Al mouse Le he cambiado La pila Y Parece que se encalga Un poco el botón Bueno Pues nada Le damos A nuestro querido Botón Del emulador De amiga Faltan Faltan Claro Falta gente Pueden estar viendo El furbo Pero lo pueden estar viendo Con la otra pantalla Eh Nadie nos esperábamos Los de ayer de España Eh Que bien vamos Que maravilla Yo estoy aquí Esperando Que me avisen Porque seguramente La casa de España Eh Va a organizar aquí algo Para el domingo Para ir a comer Paella Y ver el furbo Con todos los españoles En pantalla gigante Así que Va a molar Va a molar Va a molar Y estoy preparadísimo Para irme con mi señora Y con mi hija Veremos que Buenas Si no ganamos Tampoco pasa nada Por lo menos Comeremos Bueno Y con buena compañía Claro que si Es verdad lo que dice Nostartia Uno cuando está fuera Se le activa el chip Del españolismo Y A cualquier cosa Que monta los españoles Se va Eh Es así Es así A mi hasta me dio rabia No irme A la inauguración De la nueva sede De la De la embajada De la cancillería española Aquí hace unos meses Que se fue Felipe Sexto A inaugurarla Y bueno Y le saludo a toda la comunidad Y todo eso Bueno Venga Vamos a ver si tenemos audio Despauso esto Tenemos audio Buenas noches Go Wayne Vámonos con Operation Hardier O Como la gente De Eh La gente De Creative Materials Que tan mal Hicieron muchos juegos Hacían buenos juegos Cuando les dejaban Hacer lo que ellos querían Básicamente Yo para que cuerno Estoy Con la versión De Disco Cuando puedo poner La versión De Disco duro Buenas Elcano Re bienvenido Gracias por pasarte Por aquí Eso de escanear Las cajas La ilustración No 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 Donde Donde Estaba Dibujada Dibujada Tipo Esta Eso Con el logo A mi me mola Más que el anterior Aunque tampoco Es una super Maravilla Pantalla Esta Venga Arranca Uy Dime que Me ignoras No Se estaba tomando Su ratito Nada más Está chula la música Si Ya leí El tema Es de chiste Es de chiste Porque no Que se dignen A desaparecer Por lo menos Que no sigan Insistiendo Suena a mi perro Estaba ¡Gracias! Ya no cae más, bueno... ¡Hala! ¡Hol de Holanda! ¡Oh! ¡Buenas noches, Chesa! Me hicieron currar de los efectos de sonido aquí, ¿eh? Bueno Este es un juego en 3D Pero visto desde arriba Bastante resultón Es como una especie de... Ya se destrae Ya como sumen de altura Este motor lo... Lo... Usaron para otro juego más Y a ver que es bastante mejor Me han aplastado... Ahí me pega la bronca Mira que tenemos mucha cosa que ver Con la primera hostia Ya ha bastado Luego como os dije... Eh... Distribuía los juegos de Delfín Eh... Como el... Bueno... El Another World El Flashback Y... Y las primeras aventuras gráficas Y esta es curiosa Yo no sé si habéis visto esta versión alguna vez Os acordáis... Os acordáis por supuesto del... 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 Del Operation Stilt Pero no sé si habéis visto la versión... De... O... Pues... Gol... Pagando... Por los derechos... Para usar a alguien conocido... A ver si es esta... No sé si es esta... No sé si es esta... Ahí está la protección. Las protecciones que se cascaba Delfín, vaya tela, pero bueno, como lo tengo craqueado pongo cualquier cosa. Gracias por ver el video. Parece Firefox este arranque, ¿verdad que sí? Más que un poco. Ahí tenéis, 007 James Bond de Steelifier. James Bond que por lo visto trabaja, no sé, para la CIA, porque se pueden haber molestado. Ya que le pones a Bond, ¿verdad? Cambia el resto de detalles. Hello, Mr. Bond. Mr. Director. Vaya, que básicamente pillaron un editor de texto y le cambiaron Bond y le pusieron por todos los lados donde... Me encanta el Mickey Mouse este de la mesita. Este salió en castellano, pero os pongo a este por la gracia de Bond. En Paragua, hombre. En Paragua, hombre. En Paragua, o sea, Paraguay. Sí, 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 está dimitió del MI6 y ahora trabaja para... Palacía. ¡Bueno, Antonio! ¡Bueno, Antonio! ¡Agranales 36! ¡Por aquí por fin tenemos frío! ¡Santa Paragua! ¡Ja, ja, 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 ja! No me hacía tanta gracia en su época porque no sabía que iba a venir a parar a Santa Paragua. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gran juego este! Creo que es Paraguay. Con fin. ¡F quarantillos! con como era esto había que abrir la maleta no tengo pasaporte tengo que abrir la maleta que invento ahí RK Davis se ha suscrito con nivel 1 ah no, con nivel 1 se ha suscrito con Frank Gaming muchísimas gracias a ver volvamos a nuestros estamos en la estábamos hay por año aquí nos hemos desordenado un poquito bueno, no pasa nada por año no como que presión Thunderbolt esperad 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 delfin use gold use gold que no es o quedon onne con a ver ahí está bueno aquí tenemos opresión, venga el segundo juego hecho con el motor que os acabo de enseñar del Harrier es este ROTOX, el nombre ya lo dice todo básicamente ROTA yo creo que vamos a jugar contra Inglaterra es psicodélica esta música, eh ROTOX, ANNIHALY 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 When I test test use field manual to identify this letter and sun. Then type Level number And some letter A ver 1 Ah Eso es la protección Qué rocambolescas eran algunas protecciones de la época Dios mío Por supuesto esto Qué curioso el ruido del láser Chuchuchuchuchu S de Thai Son monte Son 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 ¡No! ¡Aú! ¡Aú! Buenas tardes Mirka Andrés ¿Qué tal? Aquí estamos Continuando con los juegos de Just Gold Y Con Rescorsa que nos está Uniendo Es una cosa rara Rescorsa que nos está Al tanto Del partido Gracias Por tan encomiable labor Venga A Logota Pues me voy Para el otro lado Están limpiando la habitación Está bien Cosas que hay que hacer siempre ¡Qué vértigo! Es el ruido de láser Más annoying que he escuchado En mi vida Estoy la punta de la nave Miren No sé para qué estoy De la punta de nada A mí que tenía que tirar Para el otro lado Pero bueno Venga Vamos a intentarlo otra vez Originales Dios mío El gráfico El tío tira Y Bueno Este es el Rotor Y ahora una especie de simulador De vuelo con misión Cuyo objetivo era La guerra contra la droga Bueno, estamos en el 90 Ya se sabe Trigan Escobar 80s, 90s Y bueno Esta musiquita es de David Whittaker Este es de Epic's US Gold ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ataque a la nieve! ¡Pero la nieve de la droga! Bueno, vamos a ver A tocar teclas Como si no hubiera un mañana A mirar, mirar, mirar ¡Uy! ¡La velocidad! ¡Para arriba! Muy simplón era este A ver si tenemos vistas Un mapita o algo ¡Buenas! ¡Buenas! Ahí ha pasado alguien No tengo nada más rápido Que los misiles ¡Oh! ¡Buenas! ¡Hala no! ¡Fuera! 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 ¡Uuuh! Ahora viene el miedo Si la primera salvó Con un suficiente Para la primera vez Para la segunda parte inventar Y a esta fe ya bueno Strider 2 El Strider que nunca Debió suceder El tamaño del gráfico Por amor de Dios Y este encima Ni siquiera tiene buen motor Que es algo que si tira el de Mega Drive por ejemplo Ahora eso si Se robaron los efectos de sonido Del Strider original Con dos cojones Y la música Tanto se robaron Que las cosas nuevas aquí no tienen efectos Mirad algo Nuestro protagonista Cuando dispara Tiene un pelo Y cuando Es como que aprovecharon El Sprite Del anterior Y no supieron dibujarle La posición nueva Es muy triste Es muy triste Muy triste Y jodidamente difícil Único bueno Es scroll suave Ahí termina Fijaos que nada suena Salvo las cosas que mangaron Del anterior Y esto es del Del 90 Por amor de Dios Por amor de Dios Más secuelas Bueno Esta Salió mejor Salió mejor que la primera conversión Lo cual no No es ningún mérito No es en absoluto Ningún mérito Es simplemente Que el primero Salió tan mal Que bueno Este Era Medio pasable Oh Come on Modemo Mejor que el primer obrán esta, sin duda Pero ya estaba tan escamado con el primero ya No, 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 no Esta gente hizo el segundo Chase HQ para Oceán también Y usaron exactamente este motor Porque la verdad es que este Chase HQ2 A la cargada. A las mismas músicas o instrumentos del juego de olimpiadas que os enseñé el otro día porque suena igual. ¡Mira! Tiene varios planos dentro de las montañitas. Ahora, la rutina colisiona un poco patatera, por no decir mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué activa! Pasable, pero cada vez que hay un checkpoint... ¡Mirad lo que es! ¡Venga! ¡Carga ya, cabrón! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Atara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiente maravilla Un shooter Un shooter que venía recreativa Llamado a la recreativa Área 88 Y un escuadrón Que aquí los amigos de TierTex Hicieron otra de esas conversiones De 10 minutitos Mira, dibujaron a Tom Cruise Un espacio más Un espacio más Vivieron un espacio más Para la recreativa Un espacio más Un espacio más Un espacio más Música de concertín auténtico, desde la bandita. Bueno, por lo menos tenemos efecto de sonido y música. Oye, no es... Es que le faltan frames. Gráficamente no está mal. A pantalla parada, da el pego. Música de concertín auténtico, desde la bandita. Música de concertín auténtico, desde la bandita. Música de concertín auténtico, desde la bandita. Se supone que estamos en una nube Parece que estamos en el túnel del metro Tímidamente se asoma algún rayo ¿En serio que la música parece lo gitano con la cabra? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Pues fijaos hay un arcade muy similar Que en Amiga tiene una muy competente conversión Que es el P-47 Que lo hizo Firebird P-47 que según creo recordar es Jaleco La semana que viene creo que nos toca volver a los arcades Así que bueno Aquí otro juego raro de esos de Assemble Line ¿Os acordáis del Emotion? Que era ese de juntar las bolas En el espacio-tiempo Bueno pues básicamente la segunda parte Es el Emotion pero en 3D Se llama Vaccine Vacuna No sabíamos lo mucho que significaría esa palabra Ahora Más adelante Primero En el espacio-tiempo No sabía de lentamente Te english-tiempo Luego que hacer aquí, a ver si me acuerdo. A ver, disparar las estrellas. De momento parece que es el objetivo, me decía. Y ahora, ahí cambio, ah, esperad, cambio el color de, sí, es muy parecido el Emotion. Este se va con este. Ahí está. Y ahora, ¿de qué color tengo? Tengo esta. Cosas raras en 3D, pero bien hechas. A ver. Verde. Empaca verde. Algo me ha disparado por ahí. Raro de narices, eh. En un segundito os pongo el siguiente y voy a atender a Head. Voy a atender la puerta que están llamando. Os dejo con el Alien Storm. ¿Dónde tengo mi dinero? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Más tiertex, eso no puede ser nada bueno. ¿Hasta tiertex hace algo bien de cuando en cuando? Asco, 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 asco lo que es. Esto estaba jugando arriba el otro día este en arcade. Madre mía los efectos sonido de esto. Asco, 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 asco. Aslo, asco, 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 asco. Siempre tiene el problema De siempre con el ordenador, ¿verdad? Falta de botones ¡Que me deje en paz! No puede ser que yo no le dé No quiero aguantar hasta que se vea algo de dentro ¿Tendrá, digo yo, verdad? Las otras secuencias Ahí está Bueno Justo cuando me iba a quejar de que no había planos de scroll Van y aparecen ¡Gracias! 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 Bueno, por lo menos reconocible Y para ser de Tiertex Para ser de Tiertex es una jodida maravilla Oye, que son los mismos del Human Killing Machine Lo mejor que hizo Tiertex nunca, ¿verdad? Venga, y esto, esta conversión es de Synergy Para que veáis que de repente aparece gente por ahí que no conocemos de nada Es el Bonanza Bros Producido por Twilight Siikum esmercita estaba supervisando esto, entonces eran bastante, bastante buenos haciendo las cosas. Entonces tenemos opciones, curioso, tiene a dos jugadores simultáneos. Nada mal, ¿eh? Pero aquí viene mi problema, salto hacia arriba y disparo, en fin. Juego con un teclado, pero igual no admiten dos botones. Es que es arriba y salto. O sea, es un poco jodido. Por lo único hecho es que no hago... es porque no sé... no sé por qué no juego con el pantalla. Bueno, como veis, este está bien, está bien y mirad, se puede... en cualquier momento se puede empezar la partida y todo. En cualquier momento se podía empezar a jugar a dos jugadores. muy bien. Aquí vamos a ver otro raro de assembly line, como no. esto se llama cibercontres. Es un juego que uno, así de entrada, no le suena de nada. No, ese soy yo. Aventurita. ¿Qué es eso? Nada bueno. Cibercolon. Dice Chavichar. Efecto de sonido... aquí me caigo, no. ¿Qué tengo que hacer? A ver, instrucciones. A ver. Norte. A través de la entrada. Sí, supongo que hay que atravesar la entrada, pero... ¿Cómo entro? Ah, mira, ahí se pone un, dos, tres, no sé. Hay unos símbolos raros. Depende de la tecla que toque o cielos. A ver. Decidme que tengo que buscar el triángulo. Ah, no. A ver. Ahí hay unas figuras. Ay, no entiendo, es muy raro esto. Es muy raro. Me da ansiedad de rarez. No puedo, no puedo. No puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo. Ni siquiera lo voy a poner en la lista de los juegos. de YouTube. Ay, lo malo que me voy de Guatemala, guate peor. Era como un total eclipse, pero mucho más rápido, eh. Ojo, mucho más rápido. La música mola, pero el resto no. Parece la música del inspector Gadget Esta está un poco cascada, ¿no? Mira, mira, no saben escribir Sega Europe Ni en eso, por favor Oye, pues la música está bien ¡El terror! ¡El enemigo con la banana! ¡Ahí está! ¡Venga! No arreglaron lo de Sega Eu... Eu... Yo trabajaba en Sega Eu... Sega El Erpe Trabajaba yo ¡Vamos a matar niños en Skateboards! ¡Con lo bonito que era el robo! Mira, es que están dibujados por un niño de 5 años Las voces Lo mejor A pesar de que el sonido solo suena por un canal Vaya usted a saber por qué Porque no hay nada por el otro, ¿eh? Tiene 3 canales desaprovechados Bueno, y... Y toda la paleta gráfica La amiga también desaprovechada ¡Albóndiga! ¡Albóndiga! Deja ya de botar ¡Claro! Y cuando le quiero dar a saltar Dispara Y cuando le quiero dar a disparar Salta Es lo que tiene O fin ¡El de la banana! ¡Vamos! ¡La banana! ¡El segundo en Pananun! ¿Qué es esa? ¡Qué grita! Dios mío Dios mío Cómo se muere la gente Espera Si logro saltar Vas a saber Lo que vale un peine ¡Que no salta! Aquí no le va a parecer mala La conversión A ver Yo tengo por aquí Las puntuaciones Espera Que os digo Cuál fue la media De todas las revistas De esto ¿Hacemos apuestas? ¿Hacemos apuestas? La media De todas las revistas Fue de 55% Así que 55% Hace multivac Y aquí vamos a ver Algo que tuvo Un ¡73! Mierda Ahora mierda Antes ¿Ves? Esto tuvo un 73% Y este tiene delito ¡Este tuvo delito! ¡Este tuvo delito! Mira que se ve bonita La foto ¿Verdad? Venga Amiga Todo Chavichar Pero espera Esto tenía Música Por lo menos A ver Espera Voy a cargar El de disco No El Esa nueva versión Está Muy Chula 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 Interpretación libre Es lo que no Entró Paso de los pokés ¿Para qué? No tengo ganas de jugar tanto a esto Ahí está Lo único decente que tiene En el Spectrum Iba a 3 frames Por ahí El alcalde aquí ya no tiene una bandera Independentista O sea, bandera catalana atrás, perdón Por lo menos la pechones No está censurada, exacto La pechotes La intro está bastante potable Si uno lo ve No está censurada, exacto Empieza aquí Que? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hace un salto involuntario aquí! ¡Todo lo hace involuntariamente! Parece como que los golpes se eligen random Y siempre elige el que me gasta la energía, el muy cabrón ¡Eh! ¡Me metía en el metro y no había enemigo! ¡No, no! Definitivamente es versión libre Cero respeto al mapeado, a los enemigos ¡Mirad! ¡Tiene más enemigo en pantalla que el de Super Nintendo! ¡Tiene más que la propia recreativa! ¡Jejeje! Oye, ¿os habéis fijado que el especial Aquí no gasta nada? Lo puedo usar eternamente No gasta la energía No, este ya estaba aquí Este tiene respeto por Por el mobiliario No como otros A su puto rollo Es versión sin guión esta Al metro por lo menos Apostamos A lo mejor no viene al metro Estar en huelga Aquí Fuera coña Esta estación Está demasiado tranquila Mira La estoy recorriendo A hostias Los Michael Jackson Mazas Richard Aplin Que no te jugaste Ni a Ni a Ni a cinco minutos De recreativa Cabrón En Double Crown Si te gustaba Digo porque Deshizo una pedazo De conversión Ahí está cargando Ah, ha cargado El metro Bueno Pero no me muevo Me subió Ni nada Ok, ya está coña No, ya está cargando Oro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Q No, va a 하루 Quintake No hay ni gente sentada aquí La palidez de colorido de esto Aquí hay que matar a la gente rápida Pero no por matarla Sino para que el juego mueva un poco Más rápido ¿Dónde está la gente? Ahí viene uno con prisas Ah, eran dos Ala No son los que anden como chiquitos Son dos Me parece Madre mía, aquí Cuatro enemigos más grandes que yo que sé Qué suerte que no le agarré a Hagar Ahí sería más lento esto aún ¿Soy masoca? No, no soy masoca Venga, fuera Suficiente Vamos a descansar con una conversión buena, bien hecha Que no es una conversión, es otra continuación inventada Pero que tiene una música de la hostia Como veis los que estáis por aquí Estamos viendo Más cosas de US Gold En 16 videos Protección Escuchad esta música De Don Follin Maravillosa De los últimos trabajos Ya que el maestro Se marcó Para Amiga Qué pena que Software Creations Malgastara su talento Con Your Gold Una maravilla la música, eh Me he metido Gaitas Venga Quiero empezar Adiós 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 Hasta la siguiente Venga Quiero empezar Está ignorando Tío A ver, vamos a cargar el de disco Porque Estaba pasando de mí Estaba pasando de mí Estaba pasando de mí Estaba pasando de mí Sí, se había quedado pillado Vamos a ver ahora la de disco ¿Cómo va el furbo? ¿Cómo va el furbo? A ver qué dicen mis compañeros de generación Z80 Z80 Nada, Marcos canta un gol Joder, ¿qué pasa? Venga Parece que estamos Estamos visualizando algún Algo Algo llamado Cuelgue A ver, vamos a A ver si hay algo abierto por ahí Que está jodiendo la marrana Ministrado de tarea A ver Amiga, amiga, amiga ¿No? No No tengo abierto yo por nombre A ver A ver Game base Ah, se me ha colocado el game base Bueno, espera Vamos 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 a liquidar el game base Entonces Venga Ventanita Ventanita Ciérrate Ahora Qué raro Que se había colgado Este Bueno Seguida arrancamos Venga Joder Responde ya Hace frío por aquí Como bien Dice mi perra Mi perra no dice nada Joder Pero ya Mazo de calor Sí, eso me han dicho Nosotros tres grados Que para aquí es Puah Como Como No sé Como si hubiera venido El Los 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 demonios De la última Ghostbusters Es Apocalipsis Hecatómbica Tres grados Venga Venga Macho No 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 Nunca se me había colgado Tan mal Esto Abriré otro Abrimos otra instancia ¿Qué le vamos a hacer A ver si me deja Lo que no quiero es tener que cortar esto Porque se me ha colgado algo que no arranca Joder Sí Sí, claro En Eh Vosotros Vais muy bien en la Copa América Sigue Sigue Colombia ¿Verdad? Por fin Por fin Por fin se me cerró Dios mío Por fin Por fin Venga Estamos con el Gaulet 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 ¿Dónde estás Amiguito? Gaulet Gaulet Es The Final Quest Hemos vuelto Ah Esas introspiratonas Rescorsa tiene frío Guitarrita de Falling Falling Me da igual Me da igual El code Ahí Ya le he dado El F1 directo Quiero ser una unidad de disco Ahora sí Weston es nuestro amigo toda la vida El enano Curiosamente Curiosamente Este juego Implementaba Cosas Que Luego Terminó Implementando La propia saga Oficial De Gaulet Disco Ve Y pulsa fuego Bueno No es Ningún Problema Eh Disco 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 B Y pulsa fuego Disco B Ok Y pulsa fuego Ya pulse fuego Venga Cargadela De Disquetera Maldita Venga Cargadela Que sabes Que tienes Que cargar Lo único Que se puede jugar O con música O con efecto sonido Teniendo a Tim Falling Haciendo la música No sé Como queréis Que os lo diga Vamos a ver Aquí se sale por los sitios Es un poco más de lógica No es tan mazmorra Ya ves ahí Es un pre-diablo De alguna manera No es tan mazmorra No es tan mazmorra No es tan mazmorra No sé si por churra O por lo que sea Gaulet es de las pocas franquicias Que todos los juegos que sacó Yusgol resultaron bastante bien Son tres juegos El tres juegos de Yusgol salían bien Es Maravilloso Los primeros encargó Gremlin Graphics Venga Venga Aquí lo tenéis Gaulet 3 en toda su gloria Y venga Y venga No sé Parece que Después del desastre del Final Fight Siguieron unas cuantas conversiones Bastante decentes Bastante decentes Tenemos por ejemplo Este Mega Twins O Chiqui Chiqui Boys De Twilight Que está bien Está majo Ahora veréis Gran recreo de Capcom Fue una portada que daba miedo Eso sí, el ordenador tiene una portada atroz. La pena es que no tenga más música que la del menú. No está mal, no es las pedazos de conversiones que se cascaban los de Océan Francia. Para Océan, tipo Toki y tal, pero bueno, oye, resultona y se nota que le puse un esfuerzo. Esta es la de Spectrum, quedó en el cajón y no está nada mal la de Spectrum, tampoco. Lo que es obvio, si uno hace con efecto sonido en vez de con músicas, es más fácil todo. Si supiera con qué se dispara ahí la bomba. Pero ahí está bien, es bonita. Es bonita, se reconoce en la recreativa perfectamente. Claro, me quedo con cualquier otra de las conversiones de 16 bits, las de consola. Pero bueno, oye. Que hay que tener en cuenta que esto es Yohol. Y hablando de este juego, la semana que viene vamos a seguir repasando... Creo que le toca las recreativas de Capcom. Estábamos haciendo Capcom, ¿verdad? Sí. Yohol no había departamento de calidad, no. Había departamento de prisas. Pero es como Twilight hacían bien las cosas, es que... Está muy bien. Yohol no hagas las cosas, ¿verdad? Quá panas las cosas, no. Aquí va a la hora. Aquí va a la hora. Yohol no. Yohol no. ¡Suscríbete! Ahí tenés, muy decente, sinceramente, muy decente. Y otro que también quedó bastante bien, a pesar de ser de Tiertex, ya veréis, es el Mercs o Comando 2. No pongo nada de las mejoras que de repente hacen los Pokés porque, bueno, se trata de enseñar tal cual. ¡Ay, ay, ay! ¡La rutinita de sonido del Strider! ¡Ya nos la hemos chupado en tres juegos! Comando 2 es extraoficialmente, ya sé que es Comando 2 extraoficialmente, pero bueno. Parece que le suena el teléfono al de Locomía y al otro. ¿Cómo se insertaba Coina aquí? Ah, mira, 5 de golpe. ¿Qué os parece? A mí este me parece muy correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Hace multival que apuntas algo de Diosgol para probar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, emags! no está mal después del SWAT nada se puede hacer mal pues hemos visto unas cuantas cosas hechas mal después del SWAT no sé, así es no sé, así es no sé, así es ¿no? Sólo tengo una música Es una pena Venga Se terminan los Craves Venga, no es tan mal, ¿eh? No está mal, no está nada mal Y siguiendo los juegos Decentes Aquí tenemos el Home Run inventado Ya voy Ya lo daño un segundo Cuando me asegure que esto carga ¿Le he dado bien o no? Le he dado bien Lo dejes en el último Bueno, ya lo dejes Cargón ¡Ay no! ¿Otra vez? A ver Gol de Inglaterra O... No, no, vamos a tener un España-Inglaterra No, 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 vamos a tener un España-Inglaterra Buena música también este Pero puede ser algo bueno o algo malo En este caso, ¡ya les quedó bien! ¡Qué cuerno! ¡Suscríbete al canal! La música de Mad Furnace No podía sonar otra cosa que bien Va a jugar con músicas Este juego era un sinsentido Pero bueno No más sinsentido que Long Run 2097 Este creo que lo pusimos En el especial de juegos de coches Está bien programado Sí, claro que había muchos mejores En el especial de una mega Buenas noches Luis ¿Qué tal? Me comió el desvío Difícil de controlar la monta acá Buena pantalla final Buena pantalla final Bueno Esta siguiente Está potable también Y como decís Más después de haber visto Ese Ese Es Es Swat Y el Final Fight Y bueno Shadow Dancer Tienen parking Sobre los pergaminos Sí, sí Parece que me van a jugar Contra Inglaterra Otra vez Un poco feo Los gráficos Pero Sí Es potable Mira que suave va No sé si Ahí Y se juega bien Dentro es lo que cae ¿Verdad? El tema de los botones Salto Etcétera No sé si No sé si No sé si Eh Un poco pálido en colores. ¿Habéis visto el de... La conversión del... De Shadow Dancer de Mega Drive para Miga? Está chulo también. Está muy lejos de estar terminado también, pero... Los dos friends del perro. Alguno más, pero... Joder. El perro va a su rollo, me parece. Sin embargo, me sorprende lo... Lo bien animada que está en la espada. Cuando la llevas. Todo tiene dos friends. Mirad al fulano ese que me está disparando. ¿Qué es lo que tenían las recreativas? De este estilo también. Mucha memoria para todo y bueno. ¿Dónde ha salido ese cabrón? Ha entrado en la inglesa de España y nos robaron los balcones. ¿La recreativa tenía esta música árabe? No sé. No creo. Más bien, supongo que sería algo mucho más animado. ¿Sólo un disquete? Esto es fácil de averiguar. A ver. ¿Eh? No, que yo estoy cargando el de disco duro. El de la música es el de los moros que usted no es el de Alicante. A ver. Vamos a ver cuántos disquete son. Pero sin tronela. A ver. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Pues sí. Un solo disquete. Joder. Pues tiene muchísimo mérito, ¿eh? Tiene muchísimo mérito. Y aquí tenemos otra buena conversión. Y llevamos una racha bastante decente. Que es el super monaco GP convertido por el fulano que hizo el super hangon. Y este super hangon es una mezcla del arcade con la versión de Mega Drive. Es una cosa intermedia. ¿Por qué digo que es una mezcla? Primero porque os acordáis que la versión del arcade solo tiene una pista. Aquí hay cuatro pistas. Y las músicas son las de Mega Drive reversionadas. No las del arcade. El arcade casi no tiene músicas en realidad. Tiene una sola música. Y no es esta. Pero mirad que bien está este. No es el broom. Es cierto. Pero... Un poco más defecto sonido no le vendrían mal. Me he calificado, hombre. Qué triste que soy. Voy a conducir fijándome en la pantalla, no en el chat. Ahora esa es la excusa. Yo. Ya. No. Entonces, ya está. Tampoco tengo que ir en plan molido, solo me tengo que clasificar. Ahí está. Está mojado. Está mojado. Teniendo en cuenta las pocas conversiones que tuvo este, está muy bien. Además se controla muy bien con mouse. No quiere decir que no vaya a comer un letrero en cualquier momento al girar la curva. Ni sé en qué posición voy, no puedo mirar. Ahí tenéis, más que decente. Decimo, ahora lo dices. Aquí una de esas segundas partes, que no sé por qué cuernos le hicieron. Porque primero le gustaba a la gente y no entiendo... Esa no tiene mala ley. Arreglo, ningún arreglo. El California Games 2. Que cada versión de juego es completamente distinta. Hasta creo que tiene distintas... Luis, tienes la matrícula en el coche. ¿Games 2? Ah, con el Lutatime. Todavía es septiembre 15. Pues no, va a ser que no. Protección. Aquí el pajarraco elige la prueba. Dos highway. Anda, que no se nota que está convertido de... De DOS, eh. Madre mía, los colores. Qué horrendez. ¡Oh, a Bunga! ¡Oh, a Bunga! ¡Oh, a Bunga! Es de D.O.S, mira que colores Más tristes Al agua Comida para los pájaros Ah, pensaba que era una intro y no es que yo estoy llevando al helicóptero ¿Qué? Ah Ahí va, la mancada más rápida del mundo Venga, por lo menos Frenate, tío Tienes la necesidad de frenarte No está mal animado Eso sí Ya se motiva que estoy pintando a la rampa con mi cara Así, algo así Un morfo Ya está, ya te lo he dado Toma Una caída más querías Es muy triste para ser amiga Es tristísimo Más triste de pedir que de robar que de jugar al California Games Está bien animado Pero vaya Lo mejor es el sonido Lo gráfico es lo becario de Nacho Cano Paleta EGA por completo Si en el pasado sufríamos las conversiones lamentables de Atari Estas son las EGA-Ciones Madre mía Madre mía ¿Qué control tiene esto? Por favor Venga ya Mi arte Queda alguna prueba Que ver Ya no Bueno Adiós California Games Ojalá no te hubiera conocido Vamos a por otra conversión de SEGA Y... La última La última conversión de SEGA Hecha por US Gold 1992 Ya estaban metidos en la Mega Drive Esta peña y bueno Eso es lo que vamos a repasar en el siguiente capítulo dedicado a US Gold Dentro de un mes Un mes y algo Los juegos de consola Donde mejoraron bastante Aquí tenemos el G-Look 360 Habemos vacaciones No, no habemos vacaciones Solo que voy a hacer otras cosas por en medio No, no, no 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 El Afterburner de los pobres Fidí la continuación del Afterburner Mira que bien se mueve ¿Sabes que la conversión de Mega Drive de esto es inglesa? Es muy curioso Es muy curioso Le daba a uno Y no sé ni cómo Ni moverme Bueno Ok Aquí tenemos Una La última gran licencia de US Gold Que la desperdiciaron Pero de una manera De una manera A ver si algún día aparece el de Master System Que parece que está Por ahí circulando El juego del padrino Señores La licencia de las licencias Esto habrá costado caro en su momento Tiene unos gráficos que son la rehostia Pero Luego una puñetera porquería Pit Lion Que es un artesano Es un shooter Sonido Aficionado Muchas gracias AsiG Mira que maravilla de gráficos No hace multibas, no hay ninguna fase en la que hay que cortar cabeza de caballo No hace multibas No hace multibas No hace multibas Mira la cantidad de detalles que tiene Los gráficos son la rehostia Ay, le maté a la... Creo que tenía seis discos o por ahí Me han matado Oh, oh Hay que jugarlo pokeado Vamos a ver Ahí... Eh... Está bien el 2 Firelight, gracias Aquí Venga Venga Aquí no pasa nada porque... Haberle matado a la señora con el carrito Disparo varias alturas Si disparo hacia acá Le doy a los que pasan con el coche Un malito columna Esos coches son Son alucinantes Lo bien que están dibujados Fase de ola como no es de la niña Creo que ahora había que tirar para arriba Ahí, cuando bajan la escalera Pues mirad lo que es esto Es que es Un barrio para entrar a vivir Sí, sí Tranquilo, familiar Poca gente Pues no es más tranquilo que el barrio del Chicago 30 De todo ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago a este? ¿Ahora me puedo bajar o qué? ¿Qué hago? ¡Suscríbete! Está limpio de ratas Ahora sí lo está ¿Y ahora? Queda el de la rata de la planta baja Ah, pero puedo avanzar No sé si os fijáis que no repitenlos No es un mapeado Fortiles Aquí Pit Lion Pintó un barrio Literalmente Por no hablar de lo bien animados que están los Los enemigos ¡Suscríbete! Ah, un jefe ahí Se muere Se largó Vamos a ver si cambia un poquito esto Ah, sí, cambia Aunque sea por disfrutar de los gráficos Gale la pena este verlo Escenita corta ¿Y ahora? ¡Foder! ¡Qué gráfico! ¡Madre mía! El control va como el culo No sé si pedía expansión Yo siempre tuve un mega Así que no tengo ni idea Disco 3, vamos a ver Esto se lo han comido los primeros discos Vamos a ponerle al 3 Y el 4 Para lo que hubiera lugar Si es que hay 3 y 4, que no lo sé ¿Y esto? ¿Qué sería? Poco cascado en malditos Firelight ¡Guau! ¡Las Vegas! ¡Qué precioso es todo, por favor! ¡Qué precioso es todo, por favor! Y como se mueven los fondos Las luces Todo Es Yo le hago un Oscar aquí Pero al grafista nada más Y das esto Ahí me salió una Una pistola desde atrás ¿Visteis? Fuera la pantalla ¿Qué precioso es todo, por favor? 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 ¡Gracias por favor! Nunca había un juego De esa época Con tanta vida En un escenario Ni siquiera en los arcades Aunque el juego en sí No sea más que un Robocop En la mayoría No sea más que un juego en sí Una otra es de la cabina. 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 Yo me compré... El cómic era bastante bueno, ¿eh? El de... Muy bueno. Qué fea, Sofía. Sí. 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 Vamos. 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 Pues como no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Además de darme de hostias con los nafes. Que se quedan confugidos en el suelo. Ahí está Sofía. Oh, Sofía, ¿Dónde está? Otra que salta y pega Patadones en la ingle Solo que esta tiene algo Un objeto ahí Parece 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 Bastante potable Un objeto que se coge por detrás Coge saltando Deja de en paz Bueno Pasable Pasable Aquí tenemos más error Bueno, bueno, bueno Este era un tremendo suplicio en disco Pero, pero Se podía instalar en el disco duro Y bueno Y era un poquitito mejor Vamos a imaginarnos que este Street Fighter 2 Este instalado en el disco duro Y ya empieza la música desafinada Dave Lowe Seguro Mira, se podía jugar con Joypad Hombre Mejor no Será por modo de Mira Con Joystick de dos botones Mas shift Bueno Lo intentaron Esperad Ay no Ya no se cuales son las teclas Yo tendría que haberlo cargado Directamente con Joystick Porque estoy jugando con Joystick Aunque estoy jugando con teclas El horror El horror El horrorísimo A ver Me como una galleta Con vuestro permiso Ya nos quedan pocos Con Dios Deja Lo intentaron Yo Lo intentaron Lo intentaron Empeñarse Lo intentaron a mi que a esto le falta frames hasta la selección de personajes bueno, otra vez comparado con los dos frames de la versión de Spectrum la música de Dave Love y la música de Dave Love siempre van por libre no, 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 no no, 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 no ¡Qué amorfo es todo! Ese fue el Street Fighter Lady en GENTLEMAN Este es un juego de rol que es curioso Lo último, casi lo último que sacó Sacaron la gente de Strategic Simulations Con US Gold En Amiga Que es el Legends of Valor ¿Qué tiene el Legends of Valor de especial? Ya veréis Que se anticipó A algo Antes que nadie Legends of Valor Legends of Valor No funciona No funciona No funciona Pero funcionará Porque yo hago ¿Por qué tengo dos Legends of Valor? No sé Pero cargo el de disco Y ya está Y listo estamos Listo estamos ¡Listos, listos, listos! Siempre es un musical Cuando me aburro canto Para la gente Que me quiera mal escuchar La barra de pan La barra de pan ¿Qué barra de pan? Cracket by Farley Esto habrá sido una intro Que se mueve Seguramente en PC Y aquí vamos Vamos a Coger unos steals Ni siquiera muy acertados No sé qué es esto Pero vamos a entrar Mirad A ver, venga Que sí, hombre, que sí Se me ha terminado la pila De este No importa, hombre No importa Porque tengo un cable aquí De emergencia Y a pesar de lo que diga Mi perra Tiffany Venga, que sí Me encantó ese Mirad Mirad Mirad, mirad Mirad las paredes Entendéis ya A qué digo Cuando se adelantaba Algo a esto ¿Verdad? Empecé más grande Mirad Absolutamente Wolfenstein Necesito aquí Cambiar el audio Otro Doom Antes del Doom Exacto 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 ¿Qué sabes? Algo me está cascando Por algún lado Pero este es muy rápido Mira que Este está cargando Una MIA 500 Me insulta Aquí la gente Me insulta No, no, me insulta Yo no hago nada Pero qué va la gente Que hay en este pueblo Por Dios Ahora que estoy moviendo Con mouse Ya Más Doom Imposible Bueno Solo quería enseñar Un poquitito Porque es meritorio Pues eso no quiere decir Que sea bueno Vamos a por los Un Dos Tres Cuatro Últimos juegos De US Gold Este salió para Mega Drive Pero bueno Y para Jaguar Y yo que sé Pero Vamos a ver el de Amiga Ya que estamos aquí El Power Drive Os acordáis El Power Drive Es una cosa parecida Al World Rally De RAID Software Está bien Solo que Es muy chungo Os suena muy bajo Ahí Ahí está Yo tenía muy bajo Lo que Es muy bajo twenty Tres Tres Hay batería, sartén. ¿Eso es España? Bueno. Digamos que sí, ¿no? España rotando. ¡Comienza juego! ¡Ensayo! ¡Vamos a escribir! ¡Suscríbete! 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 Dios mío, qué horror No tiene ninguna sombra Lo cual está mal Voy a empezar para saber si Para situarse un poco más en el espacio-tiempo, ¿verdad? ¡FUNDOS! ¡Dente, Carlos, llueve! ¡Sal y azúcar! ¡Azúcar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Zarandeo, deo, deo! ¡Zarandeo, deo, deo! ¡Zarandeo! ¡Zarandeo, deo! ¡Zarandeo! Bueno, ya lo habéis visto Eh, está pasable Está pasable Aquí tenemos el último juego de olimpiadas Que sacó US Gold Para Amiga Que no tenía nada que ver con Epix Que salió también Pero era completamente distinto El que salió en Mega Drive Es el juego oficial del Lillehammer Estoy pensando seriamente Hacer algo de olimpiadas Cuando empiece las olimpiadas El California Games contaba como olimpiadas No sé Contaba como estupidez Pero vamos a hacer un programita de olimpiadas Cuando empiecen los juegos Vamos a hacerlo De juegos de Pruebas Pero no de juegos de olimpiadas como tal La Lala De espaniche No sé qué efecto sonido Todo Palanca Sí, palanca Fraymus Has estado probando este En MS2 Ya nos dirás cuál es mejor Esta es la versión Así que se supone que se tiene que ver un poquitito mejor Que la de Amiga 500 Normal Y por lo tanto Igual que la de MS2 Y por lo tanto igual que la de MS2 La de MS2 Y por lo tanto igual que la de MS2 Y por lo tanto igual que la de MS2 Aquí se supone que se encuentren jets La de MS2 Y por lo tanto igual que la de MS3 Hемуевидo De la messa con lo largo que era el el viatlon en los otros juegos de olimpiadas venimos con bigotazos ¿de dónde los quieres sacar? ¿no te gusta las musiquitas? son así tranquis me hizo gracia ese bailoteo está bien este oh que pena la hostia ánimo música de TV no me entera ¿verdad? resumen de la etapa de ciclismo está bien hecho ya no se hacen juegos de olimpiadas ¿verdad? yo creo que no he visto ningún juego de olimpiadas desde los Virtual Athlete de Dreamcast y el juego oficial de la olimpiada o sea, bueno los Mario y el Sonic no cuentan está la meta ahí creo que veo la meta ya no iba mal oh tal viatlon otra vez bueno, fuera hey, bueno pasable, eh pasable aquí hay bien más pruebas por lo que veo no las estoy pillando aún y ahora fijaos el último que me queda es el Super Street Fighter 2 pero aquí hay una cosa muy curiosa y es que la versión en este caso la versión de Amiga 500 y la de Haga son completamente distintas pero en serio ya veréis primero vamos con la versión de Amiga 500 son los dos últimos juegos que veremos hoy 3 horas 14 minutos llevamos de transmisión vaya tela quiere decir que son las doce y pico maratonista de los directos retro ya llego 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 Este eran 11 discos, señores, 11 discos, como para tener la puñetera paciencia a jugar a esto, infierno y para que luego nos encontremos con esto. Fue lo último que sacó US Gold, creo, ya en Amiga, o bueno, por lo menos es orden alfabético y por año, 1994. ¡Mirad qué porquería gráficos! Me parece un juego de esos sin licencia. ¡Mirad qué porquería! Sin voces, absolutamente descafeinados esto. Ojo que vamos a volver a coger a Valrock y a ver si nos lleva Kami también en el de Haga para que podamos compararse. ¡Mirad qué porquería! Y ahora vamos, finalmente, con la versión Haga. Que no se podía arrancar de este disco. Había que instalarla por narices en el disco duro. ¡Mirad qué porquería! 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 Es el de Game Tech. Este tiene las digitalizaciones. ¡Venga! ¡Adiós, Chesais! Ya es el último juego, de todas maneras. Un 0,5 mejor, sí. Y este, señores y señores, es el último juego de US Gold. Si está un poco mejor de color. Os voy a recordar este completamente fuera de programa. Os voy a recordar lo que fueron los últimos que salieron en Amiga. que son los turbos. Los turbos que eran de Game Tech. Por eso, no están aquí. Es el... Turbo... Hubo dos turbos. Ah, no, este es el Super Street Fighter 2. Y este es el Turbo. Y con esto ya nos despedimos. A ver, voy a responder aquí a la jefa. A ver, voy a responder aquí a la jefa. Es el que está traído aquí a la jefa. No. Va a responder aquí a la jefa. Ya, no. Lo que es el tío. Ya, no, qué pas. Pastor. Yo, no. Ahora, tengo que ver. No te quiero. No. Eso te quiero hacer. No te quiero. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Bueno, pues como no arranca Como no arranca, arrancaba el DCD Pero me arrancaba antes, como me jode Que las cosas funcionen Y luego dejen de funcionar Y luego dejen de funcionar Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Las cosas van como van A ver si le doy así Es que no sé ni qué estoy haciendo exactamente Esperad, voy a meter a los perros Y ahí llega mi señora No, abrí el navegador Bueno Muy bien, tifa Bueno, pues nada chicos Una pena No me arranca este Pero yo os lo he puesto otra vez El de Game Tech Pero bueno, es el de PC Si alguna vez habéis visto el de PC Es clavadito, clavadito, clavadito Pues nada Con esto nos despedimos Nos encontramos el viernes No tengo ni la más remota idea De qué voy a hablar Sorpresa Porque bueno Vamos a retomar alguna De esas maquinotas Viejísimas Con sonido estridente Y tal Y bueno Nos vamos a dedicar a ella Y a lo mejor A lo mejor escuchamos un poco de música Porque ya he subido un nuevo Megamix De musiquitas del Musicon Así que bueno Buenas noches a todos Nos encontramos el viernes Muchísimas gracias por estar aquí Ya sabéis que Si os gusta esto Os tenéis que suscribir Y Bueno Los vídeos están en Youtube Cuando están Primero van a estar para suscriptores No tengo ni uno Pero me da igual Si uno es suscriptor El vídeo está Al día siguiente O por ahí En Youtube Y si no Hay que esperar unos días Pero igual Todo está para todos Venga Hasta luego chicos Nos vemos Adiós No tengo dinero 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 Gracias por ver el video